Hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo un video el día de hoy Esto me trae el amigo MC3, como te llames huevo, muy difícil tu nombre Versión drogada de Gunnestine me dice Hola Duxa, estaba hueveando en Youtube cuando vi esto Una versión de WTF de Gunnestine, osea con que chucha no Saludos para la gente de Perú, saludos Manu Ling reconta raro, esta huevada fue colgada el 18 de octubre Tiene casi 150 mil vistas, no se de que país es No es en, no se, no voy a decir ningún nombre porque falta que me equivoque Pero es de un país medio raro supongo, es una versión media loca huevón Es una versión drogada del Gunnestine Ojo no se preocupe no es nada malcriado ni nada, pero estar drogadísima huevón Parece que lo hizo, estaba, estaba fumando marihuana, aspirando a la vez coca Inyentándose heroína, poniéndose un par de parches en las piernas Y comiendo un par de hongos, no, la verdad super quemada esta versión No es nada, no te va a dejar traumado como el pirata amigable Pero está, es el mismo Gunnestine pero editado pero cagadísimo Osea, versión drogada, como lo dice el amigo peruano Así que le dejo el link en la descripción, me despido Fui Dux, activa, live favoritos, comenta y Gunnestine versión drogada Un abrazo y nos vemos en la próxima gamers Chau Halo 4 Más tarde, atentos Salom ¡Suscríbete al canal! Go